¿Qué tal amigos? Lo prometido es deuda. Aquí estamos un día más, esta vez subiendo un segundo vídeo en la misma semana, milagro absoluto, mi vida no da más de sí, pero aquí estamos para traeros parte de lo que es un gaokao real. Esto... no, no es el gaokao, lo siento, el examen real, no queremos distracciones. Hoy os invitamos a los cuatro gatos que andáis por este canal, sois poquitos pero os queremos mucho, a poder compartir esa horrible sensación que deben sentir los pobres estudiantes chinos cuando se enfrentan a la peor pesadilla de su vida. Menudo planazo, esto no te lo da ni el rubio. Vamos a intentar ponernos en su piel sin salir del todo traumatizados, porque los que conozcáis un poco el contexto educativo chino, seguro que sabéis que una vez finalizado el gaokao, los estudiantes no quieren volver a escuchar nada relativo a ningún examen hasta el final de sus días. De hecho, y creo que esto es bastante importante como para omitirlo, aunque estemos aquí en un tono distendido, la presión psicológica a la que se somete a los estudiantes durante todo el proceso de preparación es tan elevada que es frecuente que durante estas fechas algunos de los participantes decidan terminar con su vida. Ya lo expliqué en el anterior vídeo, pero para quien no lo sepa, el gaokao es el examen de acceso a la universidad china y está considerado por prácticamente todo el mundo como el examen más duro que existe. Es un examen muy complicado, realmente el nivel es alto y los cerca de 10 millones de estudiantes chinos que compiten por la misma plaza que tú deseas no mejoran la situación. Para empezar, vamos a ver el funcionamiento básico del gaokao. En esencia, hay dos modelos de examen que separan a la rama de letras y finanzas de la rama más técnica. Ambos caminos comparten un examen de chino, de inglés y de matemáticas, si bien es cierto que el examen de matemáticas difiere en función de la rama escogida. A estas tres asignaturas troncales se le suma un último examen de especialidad. La primera rama puede elegir entre examinarse de historia, geografía o política, mientras que los técnicos pueden decantarse por física, química o biología. He visto exámenes de la especialidad técnica y honestamente dan auténtico terror. El examen que os traigo hoy es de matemáticas y de verdad, aún siendo difícil, ni se acerca a los ejercicios que he visto de preparación de exámenes de física. Por añadir algún dato curioso más, hoy mismo China Mobile, que es la compañía de teléfono que tengo contratada, nos enviaba un mensaje recordando que es semana de gaokao y que por lo tanto los sistemas de comunicaciones, es posible que sufran ciertos bloqueos y lentitud a la hora de navegar por internet. Y es que la prueba del gaokao es algo realmente serio en China y está muy muy controlada. Si decides hacer trampa y te cazan, te enfrentas a penas de prisión por no pocos años precisamente. Y para evitar que nadie caiga en la tentación, las administraciones y escuelas elaboran un sistema de vigilancia que en la actualidad no sólo incluye bloqueos a las señales electrónicas, sino también vuelo con drones. En esta imagen podéis ver el calendario y el horario de las diferentes pruebas según la ciudad en la que residas. Tomando el ejemplo de Beijing, el 7 de junio, de 9 a 11 y media de la mañana, es decir, en unas poquitas horas, porque estoy haciendo este vídeo a las 12 de la noche, tendríamos el examen de China y posteriormente, de 3 a 5 de la tarde, nos examinaríamos de matemáticas. Al día siguiente, el sábado, a las 9 de la mañana, nos tocaría el examen de la asignatura que hayamos escogido según nuestra especialidad y por último, de 3 a 5 de la tarde, nos lo jugaríamos todo con el examen de lengua extranjera. Normalmente este examen suele ser una prueba de inglés, pero también existe la posibilidad de hacerlo de otras lenguas específicas si tu especialidad va encaminada, por ejemplo, a la filología japonesa o a la filología rusa. Vamos al lío. El examen de matemáticas consta de dos grandes partes que suman en total 140 puntos. Creo que finalmente hoy os voy a presentar solo la primera, porque de verdad que el examen es muy muy largo y si este vídeo, por ejemplo, llega a 50 likes, me comprometo con todos vosotros a seguir traduciendo la última parte, porque de verdad esa es la que da fama al gaokao. Como vemos, la primera parte supone un total de 40 puntos, y creedme si os digo que hay que conseguir clavar esta parte porque es tipo test y lo que viene después no es plato de buen gusto. El primer ejercicio es bastante simple. Básicamente te están dando un conjunto de números P limitado por ambos extremos y después te preguntan por el valor que podría tomar M contenido en P. ¿Y esto es difícil? ¿Esto es el examen más duro del mundo? Tranquilidad, no nos precipitemos, hasta los examinadores chinos tienen su pequeño corazoncito y no quieren que nadie regrese a su casa con un pedazo de cero. En el segundo ejercicio te mencionan que el ángulo alfa se encuentra en el segundo cuadrante. A partir de ahí debes seleccionar la fórmula trigonométrica de las cuatro posibles que te dan, cuyo valor sea mayor que cero. Empiezas a sospechar que eso de que los chinos son tan inteligentes con las matemáticas en realidad puede ser un cuento chino, ¿verdad? Continuamos. Ejercicio número 3. A, N, 4A3 igual 3A2, A, N, ¿pero qué mierda es esta? Que no cunda el pánico. El gaokao empieza suave. Que no nos traicionen los nervios. Estamos ante una simple progresión aritmética. Te dicen que 4A3 es igual a 3A2. Ahora lo único que hay que averiguar es cuál de las opciones adquiere seguro un valor igual a cero. ¿A, B, C o D? ¿Qué me decís? Ejercicio número 4. Si sabemos que X es mayor que Y, entonces, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? ¿Qué me decís? ¿Qué me decís? ¿Qué me decís? Aquí había que traducir poco, la verdad. ¿Qué os parece, fácil o difícil? Ya llevamos 4. El quinto me parece muy divertido. Lo bueno de enseñaros este examen es que las matemáticas son un idioma universal y prácticamente me puedo ahorrar la traducción de muchos problemas. Quien tenga el nivel necesario para resolverlo sabe lo que le están pidiendo con ver las soluciones y los datos que se proporcionan. Pero vamos a intentar facilitar un poco las cosas. Tenemos delante un diagrama de flujo. Partimos de un valor para x y otro para y. A partir de esto debemos salir las instrucciones del diagrama hasta hallar el valor de salida para la incógnita m. Lo bueno de estos ejercicios es que al darte las posibles soluciones, en cuanto haces algo mal, a la fuerza te tienes que dar cuenta. Por lo que puedes rehacer tus cálculos para ver dónde cometiste el error y terminar hallando la opción correcta. A ver si el gaokao encima va a ser divertido. Pero no amigos, que no os engañen las apariencias. Lo peor está por venir. Uff, demasiados números incógnitas por hoy. Espero que os haya gustado esta primera aproximación al gaokao y si veo que el vídeo tiene buena aceptación y alcanzamos los 50 likes, me comprometo a traeros lo antes posible el resto del examen y a daros las soluciones. Hoy hemos visto la parte bonita del gaokao, la parte graciosa, la parte simpática, pero aún queda la parte oculta, la parte fea, feísima. De verdad, no queréis verla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!